Quiero decirte que te quiero Y confesarte lo que siento Ya me cansé de ser tu amiga Con derechos y sin izquierdos Yo te quiero completo Quiero decirte mi amorcito Y apretarte el aminito Quiero decirle a mi mamá Que ya eres su oficial Y poderte presentar Como mi novio querido Quiero decirte que estoy tan firme Como la parte anterior Del maxilar superior Que por ti arrastro el ala Que me tienes trastornada Enamorada 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 Quiero decirte que te quiero Que yo por ti voy muy en serio Ya me he pensado presentar Con un anillo a tu papá Tu mano no podrá negar Quiero tenerte apretadito Y darte muchos, muchos picos Pero lo quiero hacer sin miedo Porque yo siento que puedo pedirte De lo que tengo Tengo mucho amor por darte Y quiero decirte Y quiero decirte que estoy tan firme Como la parte anterior Del maxilar superior Que por ti arrastro el ala Que me tienes trastornada Que me enamorada 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 Quiero decirte que te quiero 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 Quiero decirte que te quiero